Antes que las aguas se reunieran todas, antes que se destruyera toda la tierra, y Dios será, y Dios será, Él irá, Él irá, la palabra era, la palabra, aleluya, Él irá, Él irá, el verbo era, el verbo era, Él irá, Él irá, Antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz resplandeciera Antes que las aguas se reunieran todas, antes que se descubriera toda la tierra Antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz resplandeciera Antes que las aguas se reunieran todas, antes que se descubriera toda la tierra Mi Dios será, mi Dios será Él era, Él era La palabra era, la palabra era Él era, Él era El verbo era, el verbo era Antes que se descubriera toda la tierra Él era, Él era La palabra era, la palabra era Él era, Él 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 era Él era Él era Él era Él era, Él era